Buenas tardes, bienvenidos y gracias por venir tanto a las personas que se encuentran aquí en la sala acompañándonos como a aquellas que nos siguen por streaming. Les comunico que al seguirlo por streaming y quedar grabado además tendrán oportunidad de disponer de esta jornada completa grabada en la web de EOI en dos o tres días. Para aquellos que no nos conocen, permítanme que les presente en dos minutitos lo que es la EOI, la Escuela de Organización Industrial. La Escuela de Organización Industrial es una fundación estatal, la primera escuela de negocios de España, fundada en 1955 por un acuerdo entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Industria para formar en habilidades de gestión a los ingenieros que dirigían las empresas de nuestro país en aquel momento. Desde entonces hasta hoy han pasado por nuestras aulas numerosos cargos relevantes tanto de la política como de la economía y el mundo empresarial de nuestro país. Por citar un poco las señas de identidad que nos caracterizan y sobre las que construimos nuestros programas, me gustaría mencionar en primer lugar la sostenibilidad, tanto en lo que se refiere a la protección del entorno y de la sociedad como en el sentido de economía sostenible, importantísimo en todos nuestros programas. Innovación y creatividad aplicada en los programas académicos y fundamentalmente en los proyectos. Insistimos muchísimo en la generación de ideas y en la creatividad de nuestros alumnos y de hecho en buena medida los proyectos que se realizan en los programas finalmente son llevados a cabo. La emprendeduría sin duda somos la escuela de los emprendedores, no sólo por la larga experiencia en cursos y proyectos para emprendedores y pymes que llevamos realizando desde hace más de 20 años y de hecho de donde han surgido más de 3.500 pymes de las aulas de nuestros programas de emprendedores, pero además también fomentamos el espíritu emprendedor en todos los programas, ya no sólo en los de creación de empresas. Y sin duda e importantísimo el enfoque empresarial de toda la actividad de hoy. Nos rodeamos de las principales empresas de los sectores y la actividad de nuestro país, asegurándonos así el acercamiento al día a día de las empresas a través de consejos asesores y de acuerdos con distintas compañías. Pero yo creo que sin duda nuestro principal valor es nuestro claustro de profesores. Nosotros no tenemos profesores en plantilla, los profesores son profesionales de las empresas que viven día a día la actividad económica de nuestro país y a nivel internacional, por supuesto, también, y que transmiten su experiencia, no sólo sus conocimientos, sino también su experiencia del día a día a nuestros alumnos en las aulas. De hecho, buena muestra de ello son los expertos que me acompañan hoy en la mesa, y que son profesores de nuestros programas y, de hecho, los eran del próximo de Big Data que presentamos hoy. Por remontarnos un poquito al pasado, podría comentarles que fuimos la primera escuela de negocios con actividad importante en Latinoamérica, que hemos sido la primera escuela de formación medioambiental desde 1976, que no sólo no hemos abandonado, sino que hemos impulsado y tenemos muchos más programas en esos ámbitos, y que hemos sido la primera escuela de formación online desde 1997, ampliando a formación e-learning, formación blended y presencia virtual, ya no sólo en programas específicos online, sino en todos los programas de la escuela. En estos momentos también estamos siendo pioneros, como una de las primeras escuelas que lanza un programa ejecutivo con una entidad de 180 horas lectivas en el fenómeno del Big Data, de manera que nos ayude a profundizar en las posibilidades que realmente tiene Big Data para las empresas. Big Data ahora mismo es un término de moda, todo el mundo quiere acercarse a ello, hay muchísima expectación y muchísima incertidumbre, sin duda, porque el gran volumen de datos, la desestructuración y la variedad de fuentes de donde provienen esos datos nos obligan a cambiar la manera de hacer. Ya nos sirven las mismas herramientas, ya nos sirven los mismos modelos, y en esa línea hemos diseñado este curso. Queremos analizar y profundizar en estos nuevos modelos y formas de hacer, pero también y fundamentalmente en cómo empezar a resolver la gran duda que se plantean las empresas y que no deja de ser cómo obtengo valor y negocio de todo esto. Para ello, impulsado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y de la mano de las principales empresas relacionadas con Big Data que conforman el Consejo Asesor del programa, ponemos en marcha el curso que a continuación el director del programa Wolfram Rozas les presentará. De hecho, esta primera jornada, más que de difusión del programa, como en algún sitio hemos planteado, la hemos planteado como una jornada de reflexión, la primera jornada de reflexión del programa que continuará a partir del día 21 en las aulas. Aprovecho, de hecho, para agradecerles a los ponentes que me acompañan su participación, no solo hoy en la jornada, sino en el programa, puesto que nos han ayudado desde el diseño y el planteamiento del curso hasta la impartición cuando participen en las aulas. Y, bueno, realmente, sin más, les presento. Dirigirá la jornada Wolfram Rozas, que es director del programa ejecutivo de Big Data de hoy, como les he dicho, y miembro del Europe Big Data Industry Team de IBM. Y presentará el programa, pero además nos hablará en términos de cómo sacar provecho a esta estrategia ganadora. A continuación, Alejandro Jiménez, CTO de EMC España, distinguirá entre inteligencia de negocio, analytics y Big Data. Y terminaremos con la intervención de Pedro López, director de tecnología de Everest, que desarrollará el tema Social Intelligence. Muchísimas gracias de nuevo a todos por venir y espero que la jornada les resulte muy interesante. Al final de las intervenciones tendremos un espacio para el coloquio y las preguntas en las que desde ahora mismo les animo a intervenir. Muchas gracias. Muchas gracias por esta importante audiencia, además un montón de amigos y caras conocidas, lo cual verdaderamente agradezco. Bueno, os vamos a presentar el programa de Big Data, como decía Juana, y luego mis colegas Alejandro y Pedro van a desarrollar una pequeña sesión que tiene que ver con esta temática. Yo voy a hacer, después de la descripción del programa, una sesión muy introductoria de lo que es y algunos casos de uso. Y luego Alejandro va a hacer una interesante disquisición entre diferencias, que a mí me parece muy interesante, entre inteligencia-negocio versus analytics y Big Data. Y Pedro nos va a hacer una exposición sobre Social Intelligence, que yo creo que es un tema bastante manido, que ahora está bastante extendido y que no por ello se está sacando todo el valor, como decía Juana, que se puede sacar de él. Bueno, eso es un poco la idea de la sesión. Al final nos gustaría establecer con vosotros un coloquio y quizás sea la parte más interesante de esta sesión. Vamos a... déjame, permíteme si se da más fácil. Bueno, primero de todo, Big Data es un trending topic, es un término que está de franca actualidad y de hecho es notable la asistencia a la difusión de un programa, no se le es de ser tan masiva, ciertamente nos ha pillado por sorpresa, pero como está pillando por sorpresa yo creo casi todo el mundo el tema del Big Data. Lo segundo es que es realmente una paradoja, como luego expondré en mi sesión, fundamentalmente para mí es una paradoja de inaprehensión, es decir, de incapacidad de procesamiento de toda la vorágine de datos que se están produciendo, incluyendo todas las capacidades analíticas que tenemos en la actualidad, que cada vez son más notables y más desarrolladas, como también describiré un poco por encima. Y la tercera idea es que yo no considero que Big Data sea un concepto revolucionario, sino que considero que es un concepto evolucionario. Es decir, el otro programa que durante ocho años hemos tenido exitosamente y muchos de vosotros habéis asistido, pues tenía una estructura que fundamentalmente atendía a la promesa de, inicialmente cuando empezamos en principios de los 90, la promesa del data warehousing, de la información en el formato adecuado, en el tiempo adecuado para la persona adecuada, para tomar decisiones y crear valor en vez de destruirlo. ¿Cómo ha devenido todo esto hasta llegar a lo que tenemos hoy? Y que sin duda Alejandro va a aclarar. Pues en ese proceso de destilación de conocimiento, pues había siempre lo mismo. Tenemos datos, una maraña de datos, a ver qué hacemos con eso. Luego intentamos obtener información, luego damos un salto cualitativo, a ver si podemos prever, anticipar, saber qué va a pasar, entender por qué están pasando las cosas. Hablamos de conocimiento, de modelos predictivos, de estadística. Y finalmente alguien dice, bueno, ¿y todo esto para qué? Dice, pues para ganar dinero o para dejar de perderlo o para ahorrar. Y entonces le damos una aplicación y le decimos un salto a una acción inteligente. Y hay múltiples propuestas y múltiples aplicaciones que hoy en día hemos sido capaces básicamente de ordenar en tres grandes categorías. Lo que tiene que ver con los clientes, como una especie de vector de ingresos que era prácticamente la primera gran aplicación del Business Intelligence. La segunda, lo que tiene que ver con el riesgo y con el fraude, que es una merma de ingresos. Y la tercera, lo que tiene que ver con las operaciones de una empresa. Y no solo de una empresa, sino de todo lo que nos rodea. Y entonces hay un mundo sensorial. Y entonces hay múltiples aplicaciones. Entonces ya no solamente saber cuándo se van a romper las máquinas y escucharlas, y escuchar los datos de las máquinas, sino también es escuchar los latidos de un bebé. Y intentar prever si va a ocurrir algo. Y hacer diagnosis y cosas complicadas, pues escaneando imágenes y cosas así. Veremos algunas aplicaciones. Y esa propuesta, ¿vale?, de ese cambio que hemos siempre organizado en el curso este que os comento, como, bueno, hay una cosa que se llama empresa y tiene unos propósitos, ¿no?, y tiene unas fuerzas y tiene además unas dimensiones, ¿no? Y hay unos intangibles y hay unos procesos y hay unas propuestas de valor y hay unos clientes y hay unas finanzas. Todo eso ordenado en ese cuadro de mando integral, ¿no?, de Kaplan y Norton, que suele formar parte angular de nuestro curso, pues eso es la estructura de nuestros cuatro módulos. Una estrategia de la empresa, que es la introducción. Una comprensión de la información, transformar todos los datos, que es lo que desprende ese microcosmos llamado empresa y todo lo que le rodea, ¿no?, y transformarlo en información, saber lo que ocurre, ¿no?, que no era tan fácil, ¿no?, ¿cuántos clientes tienes?, ¿dónde están?, ¿qué es lo que hacen?, tal. Y dar luego un salto cualitativo y decir, ¿y por qué?, ¿y por qué pasa esto?, ¿no? Y muchos de los que estáis aquí, pues, hacéis modelos predictivos y termining y conocéis de qué hablo, ¿no? Y luego, pues, intentar articular una acción y una propuesta, ¿no?, para mover todas las palancas, ¿no?, de la compañía al respecto, ¿no? Esos serán los cuatro módulos y aquí los vamos a seguir manteniendo. Su estructura es generalmente la misma, es básicamente la misma. O sea, que lo que hemos hecho ha sido evolucionar el curso anterior y le hemos dotado de todo lo nuevo, ¿no? Entonces, cada vez que hago estos planteamientos y hablamos de estas cosas del Big Data, intento decir, ¿qué hay de nuevo, viejo?, ¿no?, ¿qué hay de nuevo?, es decir, ¿qué hay de nuevo?, ¿no?, ¿en qué ha cambiado? A mí me pareció hace... yo no llevo más de un año con esto de Big Data, ¿no?, y es que la verdad, ahora pertenezco a un grupo europeo y tenemos la capacidad de hablar con nuestros colegas de Estados Unidos y tampoco están mucho más adelantados que nosotros, ¿no? De hecho, en el contexto europeo, los colegas británicos y los alemanes tienen mucha gente, pero los más creativos son los italianos y los españoles, que tienen muchísima menos gente y, sin embargo, hacen propuestas más creativas. Supongo que esto suena. Entonces, los módulos del curso son básicamente los mismos. Entonces, el primer módulo es el de introducción y estrategia y seguimos, bueno, aparte de hacer unas introducciones, introducimos temas de gobierno abierto, porque los datos están por todas partes, el cómo hacer uso de ellos por parte de las empresas, tomar una referencia, las disquisiciones de Alejandro, llevarlas más allá. Entonces, ya empezamos viendo casos reales. Ignacio Moreno, que es el director de inteligencia de Caixa, comenta lo que es su gran implantación y, como la ha actualizado, empiezan a sucederse clases de uso legal, que da Alberto Tornero, que es un abogado de Langwell, y lleva mucho tiempo con nosotros, y él ha articulado la... pasa, pasa. Él ha articulado, digamos, todo el basamento legal de lo que se puede hacer con temas de cumplimiento, pero no solamente en los temas de propiedad, sino que fue un paso más allá de la ley de protección de datos, sino que planteamientos de inversión, de generación de valor, de propiedad, es decir, cuáles son los límites a todos los niveles, no solo el uso, sino también los conceptos de propiedad, de pase de información, el mundo del cloud, la vieja pregunta, bueno, el cloud y tal, ahora la moda de pasar el Big Data al cloud, y entonces, ¿dónde está la ley en un cloud? Va por todas partes. Ese tipo de preguntas son interesantes. Seguimos definiendo un business case, ahora para Big Data, antes era para un proyecto de inteligencia, pero claro, sin un business case, esto, francamente, no tiene mucho sentido. Empezamos a hablar de un proyecto, el proyecto es fundamental para nosotros, de hecho, mañana, los de la edición octava de inteligencia de negocio, presentarán al tribunal sus proyectos, y son proyectos bastante potentes, hoy los está ojeando y son bastante potentes. El proyecto empieza como a la mitad, más o menos, del curso, y tiene los mismos entregables que un proyecto estándar, hay análisis, diseño, construcción, se presentan las conclusiones. Empezamos a ver clases de estrategia, ¿vale?, porque no podemos desvincular el Big Data de la gestión del conocimiento de una compañía, y la gestión del conocimiento de lo que es la estrategia empresarial, y unos mínimos conceptos son necesarios para sabernos mover. Un planteamiento de consumidores de información, el mundo del mobile, el mundo del cloud, no pueden separarse de Big Data. La mobile es una forma de acceder y también de producir datos, de acceder, consumir información en cualquier sitio, pero también de crear datos. El cloud, por razones obvias, por la necesidad de una flexibilidad en el despliegue de una plataforma, de un uso absolutamente geométrico, probablemente en algunas organizaciones. Los temas de data profiling, data quality en cleansing, siguen siendo absolutamente necesarios. De hecho, ahora quizás con un tinte un poco más profundo de gobernanza de datos, protocolos, políticas, seguridad, muy importante, ¿no? Uno de los casos de uso, yo creo que el más frecuente ahora mismo, de Big Data, probablemente sea el de fraude, ¿no? Probablemente sea el de fraude. Y es porque se autofinancia prácticamente. Fraude hay en todas partes. Ahora el que más me llama la atención es el del sector eléctrico, ¿no? Poniendo electroimanes o cualquier historia, ¿no? Para que las lecturas sean incorrectas. Y entonces, bueno, pues el fraude se autofinancia. Las inversiones rápidamente se recuperan, ¿no? Por la mera captación de todo lo de fraude. Y tanto en el mundo financiero como en el mundo del sector público, como en el mundo de los seguros médicos, como en esto que digo de las utilities, ¿no? En todos estos casos, todos los planteamientos de fraude tienen la misma problemática. Los datos son inviables. Son inviables. Tienen un problema de datos como muy primitivo que hay que empezar a cometer antes de ponernos a hacer la cuarta derivada, ¿no? Que es esta del Big Data. Más lecturas de estrategia. Estrategia, también contamos los puntos clave que atienden a una metodología con entregables y demás y acabamos en evaluación. Os pongo una pequeña leyenda en colores porque los tipos de clases son magistrales. Es decir, esto es un curso ejecutivo. Es decir, el perfil un poco era gente que quería primero avanzar en la carrera pero gestionar un proyecto de transformación de Big Data, ¿no? Y dar un salto cualitativo o empresarios o alguien que quiera crear una idea, una noción de estas. Ese es el target. Hay otro curso que empezará en noviembre que es el programa superior para gente joven que necesita un primer empleo. Será mucho más técnico y de alguna manera serían los miembros que formarán parte del equipo que dirigiría la persona que formamos en este programa ejecutivo. Entonces, bueno, son sesiones de viernes y sábado, por tanto, de programa ejecutivo de dos horas cada sesión y la metodología un poco es empezar con un artículo de actualidad, debatirlo, luego pues ver los contenidos de la sesión lo más interactivamente posible y acabar con talleres, con reflexiones, con ejercicios. Eso es lo que llamamos las clases de tipo 1, que son magistrales, ¿no? Hay un 37% de ellos. Las clases de tipo 2, que son casos de uso, en la introducción casi todas son magistrales, pero el color violeta irá haciéndose más frecuente a medida que avanzamos. Los casos de uso son la mitad del programa. Los casos de uso son las clases prácticas y incluyen clases en el aula de informática con herramientas, pero sobre todo casos reales, hay unos cuantos clientes que nos van a contar sus experiencias y luego pues hay casos de uso, de aplicación, como luego veremos con su receta y su forma de hacer. Y tenemos las clases de proyecto de tutoría, de proyecto que son las tutorías y las presentaciones de entregables y finalmente pues todo lo que tenga que ver con la elaboración del proyecto. Para finalizar cada módulo, hacemos un test de tipo de responder a ABC y tal, para ver un poco si se nos está perdiendo alguien fundamentalmente. El módulo 2 de análisis de información tiene que ver con todo el contexto de derivar consecuencias de esos datos. Entonces, seguimos teniendo el OLAP porque es que es necesario, de hecho el lenguaje actual de minería de texto más complicado que hay, que es el AQL, que es un lenguaje de anotación, es una derivada del SQL, del estructurado, pero es una derivada, es un poquito más complicado porque trata con lenguaje natural, pero es un poquito más. Pero el OLAP es como necesario, yo creo que hay que empezar por ahí. Ya empezamos a ver datos estructurados, no estructurados, datos, enfoques, temas de lo que sería el significado del dato, el gobierno, de Big Data, que va un paso más allá, como decía, del Data Quality, que va a todos los procedimientos, seguridad, mantenimiento, dar una semántica a todo aquello. La diferencia entre el software, o digamos las herramientas, conceptualmente hablando, de Data REST y de Data in Motion, y Fast Data, es el tiempo real, básicamente. Hasta ahora los Data Workhouses serán con unos refrescos como muy rápidos, en 24 horas, vamos, una cosa ya, y a veces teniendo dificultades con ventana y tal. Bueno, pues ahora acercarnos al tiempo real, porque seguimos en el near real time, aunque es cierto que cada vez con unas latencias más bajas, y eso ya se empieza a ver, hay una tecnología diferencial que nos permite, tanto a nivel de hardware como a nivel de software, poder apretar mucho más, y efectivamente ya hay latencias del orden de menos de 30 minutos, lo cual es bastante potente, bueno, depende de la problemática, pero en fin, hay latencias ya inferiores a 30 minutos en procesos productivos, en operaciones bastante sensibles. Información no estructurada en redes sociales, es otra derivada de lo que contará Pedro. El cuadro de mando integral, Balance Scorecard, los mapas estratégicos, la metodología de Kaplan y Norton, es simplemente esencial, lo sigue siendo, conocer las cuatro dimensiones, la conexión, es el proceso de toma de decisiones, y eso el Big Data no lo va a cambiar, sino que lo va a hacer más complejo. Un caso real de Carmen Bárcena, de un cuadro de mando en banca, un cuadro de mando comercial y financiero de bancos, el GIS y el Location Analytics, bueno, pues el GIS sigue estando ahí, la cartografía sigue estando ahí, de hecho, muchos casos de uso dependen absolutamente de esta cartografía por su aproximación geográfica del problema. Y el Location Analytics se ha vuelto mucho más complicado. Antes era, ¿dónde pongo el siguiente nodo de la red? Y me da igual que la red fuera una red de telecomunicaciones o de cualquier tipo de red física, sino que fuera una nueva tienda o una nueva sucursal. Ahora, el problema se hace como más micro, ¿dónde pongo el siguiente aerogenerador? En función de datos de meteorología y cosas así, es más complicado. Social Intelligence, más, 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 tutorías, análisis de sentimiento, bueno, el análisis de sentimiento y por extensión, todo lo que tiene que ver con los datos autitudinales, es una cosa nueva, es una cosa nueva. Es decir, antes teníamos que adquirir las famosas variables psicográficas, que llamamos de estilo de vida y tal, y se compraban los perfiles mosaic y todo aquello, información sesgada, estadística, datos del INE, datos de, en fin, fuentes públicas, privadas, pero que de alguna manera pues tenían errores de muestro y demás. Ahora, los clientes hablan y se autodefinen por el portal, las redes sociales, los mecanismos, y les escuchamos. Entonces, el problema es un problema de lenguaje natural, les escuchamos hablar, pero claro, traducir todo eso, esto nos lleva al mundo de los autómatas, ahora estamos construyendo autómatas para clientes, en clientes, en gestión de clientes, los clientes expresan, se expresan quejándose, solicitando, y escriben en formato libre, y eso hay que entenderlo, y entender eso no es evidente. Entonces, hay autómatas que pueden optimizar la fuerza de empleo, lamentablemente, pero es una de las derivadas que tiene, es decir, si tenemos 200 personas en un nivel 1 de una atención al cliente clasificando, tipificando, tipos de quejas en 300 cubos, y resulta que tenemos un autómata que clasifica el 60% de esas quejas con un 95% de precisión o recall o cualquier indicador de precisión de clasificación, pues, hay un business case, ¿no? Entonces, bien, el análisis de sentimiento es, por extensión, el que los clientes hablen y tener ese perfil 360 extendido con datos que llamamos atitudinales, y hay una margarita de hábitos, de gustos, de preferencias, de intención, no solo el sentimiento, el sentimiento, intención, preferencias, este tipo de expresiones, ¿no?, de la gente, ¿no? Caso de uso, con tiempo real, el string computing, el string computing es el software, es la forma en que tenemos de entender los datos, no hay tiempo para procesarlos, así que solamente podemos reaccionar, los datos vienen en aluvión y nos van a dar, entonces, lo que podemos hacer es clasificar, reaccionar, derivar, incluso ya tenemos capacidades de conectar al string computing con herramientas de data mining y entrenar dinámicamente los coeficientes desde hace muy poco, existe esta capacidad, lo cual no quiere decir que haya una latencia, pero los procesos de entrenamiento que teníamos antes de los modelos de scoring, que típicamente caducaban cada seis meses, tres meses a lo más, pues se han vuelto mucho más dinámicos, es impresionante, en temas de retail será muy interesante disponer de este tipo de modelos, y ya nos digo en temas de operaciones en general, donde la cosa ocurre en tiempo real, los cuadros de mando, en banca, un taller de toma de decisiones estratégicas, este es muy divertido, porque dividimos a la clase en varios grupos, y cada uno tiene una empresa y toman decisiones, y a medida que toman decisiones, su empresa gana o pierde dinero, al final la quiebran, o hay uno que gana más que los demás, hay una competición, es divertido, visualización de datos, la federación de datos no estructurados, la visualización de datos se ha vuelto más compleja, antes teníamos una ficha, al principio de los tiempos con la información operacional se tenía una ficha operacional, luego inventamos la ficha decisional, y decíamos, ha llamado el cliente tal, el cliente llama, pasa por el IVR, lo captura la máquina, te puebla la ficha del cliente, entonces te salen a los datos de operación, quién es, dónde vive, cuánto consume, las transacciones, cuatro o cinco cosas, en el medio, información decisional de qué perfil es, qué clúster es, scores de compra de productos, de abandono, ¿vale? Ahora aparece la región comunicacional, lo que está diciendo en tiempo real, lo que ha dicho últimamente, lo que está diciendo ahora, lo que está diciendo a sus amigos, lo que sus amigos dicen de él, o sea, la parte comunicacional que ocurre en tiempo real, así que esa visualización con una federación de datos no estructurados donde empezamos a hacer uso de todos esos datos no estructurados que son masivos, como luego veremos son la mayoría, de hecho, podemos visualizarlo con esta herramienta. El primer toque del proyecto sería revisar el análisis del problema de negocio. El planteamiento, hay algunos lemas de tipo didáctico, aparte de esa metodología que comenté, hay algunos lemas, uno de ellos es se aprende haciendo, no creemos en el rollete, la verdad, yo cada vez odio más los charts y será porque llevo ya muchos años y el segundo es el de tenemos que detectar un problema de negocio y hablar en lenguaje del negocio y una vez que tenemos un problema de negocio entendido en lenguaje de negocio, o sea, que somos capaces de transmitirlo a cualquiera, no a un techie, bit data, tal, qué rollo, sino a cualquier persona, y eso será un buen indicador de que dominamos el problema, pues deberíamos de dar una solución a ese problema de negocio, antes era una solución al problema de negocio con inteligencia de negocio, ahora es una solución al problema de negocio con un caso de uso de bit data, pero el planteamiento es el mismo, es un planteamiento, una aproximación que da solución a un problema de negocio, sea ese problema de negocio que quiero mejorar todos los planteamientos de fidelización, sea ahorros, mejorar la operación, dejar que me manguen, un problema de negocio y luego, pues una evaluación, los modelos predictivos que sustituyen a la transformación de información en conocimiento, es la parte más compleja, pero al mismo tiempo la más valiosa para una persona que le gusta este tipo de cosas, ¿vale? Porque aquí tenemos que hablar de por qué abandonan los clientes, por qué compran esto, cuál es la probabilidad de que se rompa la multiplicadora de un aerogenerador dentro de, ¿cuándo se va a romper? Movimiento en tiempo real de estados constantes vitales de la gente sale de un sale de un patrón crítico y por extensión, lo que ahora también está muy de moda, ser smarter cities o el smarter problem, ¿no? Todo el smarter problem no es otra cosa que un problema muy viejo para la ingeniería, que es una capa de sensores que obtiene información de lo que sea, del medio ambiente de lo que le rodea, una capa de una capa de inteligencia que de alguna manera establezca predicciones o patrones, una capa de optimización sobre esa capa de inteligencia que optimice típicamente decisiones económicas y finalmente una capa de actuadores que regule el sistema, ¿qué es un smart city si no eso? Un montón de sensores captando ¿qué? Humo, polución, luz, ruido, agua, ¿no? ¿Qué es un smarter building? Un edificio que las habitaciones tienen una determinada temperatura, tienen una determinada luz, ¿no? Y entonces, bueno, de alguna manera todos los smarter problems estos, ¿no? Que hay de mil colores, ¿no? Pues al final es captar las señales, los datos input, sean los que sean, ¿no? Modelizar un determinado patrón, comprenderlo, establecer niveles críticos de comportamiento, por ejemplo, yo quiero que mi ambiente confort de mi casa sean 24 grados, ese es mi nivel crítico, pero a lo mejor en invierno pues son 25, 26, a lo mejor me estoy pasando, creo que me voy a saltar casi a la sesión, entonces, una vez que está al nivel crítico, el actuador lo que tiene que hacer es regularlo, quitar el aire acondicionado, ponerlo, ajustar un reóstato, es simplemente eso, y ocurre desde sistemas muy simples a sistemas muy complejos, como una ciudad, pero es básicamente lo mismo, es básicamente lo mismo, entonces, necesitamos comprender por qué ocurren las cosas, intentar prever, anticipar, y esa anticipación es lo que nos dan unos modelos, unos modelos que básicamente son generalizaciones, ¿y qué hay de nuevo, viejo? Pues lo que hay de nuevo es que la generalización la hacíamos con datos históricos, conducíamos mirando para atrás, y ahora tenemos que conducir mirando para adelante, y viene el chorreón de datos en aluvión hacia nuestra cara, y tenemos de alguna manera que reaccionar, y reaccionar no es otra cosa que si te viene una cosa esférica te mueves a la derecha y si te viene cuadrada te mueves a la izquierda y eso son reglas, reglas de cualquier tipo, desde deterministas que son sencillas hasta reglas de inducción complejas por modelos complejos que se acaban de entrenar con el tiempo real, eso es lo que hay de nuevo, nada más, pero el data mining subsiste y tenemos que saber algo de estadística y tenemos que saber algo de inteligencia artificial y tenemos que saber lo que es un árbol de decisión, esas nociones tenemos que saber y algunas aplicaciones y construirlo y demás, algunas construcciones de modelos, luego pues caso de uso de gestión de riesgos financieros, tenemos que tener nociones de los riesgos financieros como medirlos y luego pues minería de texto, esto es nuevo, entonces tenemos que entender qué es el text mining y cómo funcionan los lenguajes de anotación y las tecnologías que hay, las predictivas, las deductivas, más potentes ahora y qué se hace con eso, ¿no? Pues que antes dijimos algo, ¿no? de sentimiento, intención, preferencia, no sé qué, y que cómo la gestión de identidades, ¿vale? junto con el text mining, pues hace que BitData sea BitBrother, ¿no? Porque claro, si de alguna manera soy capaz de que cuando me entran en el portal, no sé quién es, pero le planto un cookie y me dice algo y luego vuelve a entrar al día siguiente y no sé quién es, pero es el cookie 17 y me dice algo y me dice algo y voy sabiendo cosas y al final tengo un gestor de identidades que lo que hace básicamente es machear por patrones un montón de gente que está identificada por un cookie y tal y que al final acaba logándose, al final el gestor de identidades lo que hace es un macheo y dice ahí va, si es Wolfgang Rozas y en ese momento debo de tener un perfil impresionante, impresionante, un montón de columnas que se han ido capturando típicamente y tal, ¿no? y por eso yo a mis hijos les pongo control parental porque claro, sé muy bien cómo funciona esto y la verdad es que es impresionante en qué poco tiempo se puede verdaderamente con la anuencia legal que nos ha dado el cliente diciendo sí, quiero que hagas esto para mejorar el servicio conmigo, pero es impresionante cómo podemos maximar el conocimiento de los clientes, ¿no? Web Mining, Web Recommendation es una derivada de lo que antes eran las campañas en tiempo real, modelos predictivos en tiempo real es un salto cualitativo, es más complicado, funcionan de otra manera, cómo entrenan, autómatas, el que os decía antes, el clasificador de casos, sistemas Next Best Activity, esto es muy potente porque Next Best Activity, Next Best Action es un cliente se comunica conmigo y en ese momento ¿qué debo de hacer? ¿debo de intentar venderlo? ¿debo de intentar calmarle? ¿debo de cuál debe de ser mi actividad con él en el tiempo? y además por comunicación. El caso clásico de Juan Magaz que era el que fijaba los precios en Iberia, el Revenue Management en Iberia, fantástico, muy complicado, conceptos de overbooking, estimación del pricing, optimal pricing pero aplicado a un modelo de oferta perfectamente inelástica. Taller de estimación de demanda, qué difícil, estimar la demanda en fabricación, Ignacio Travesedo que está en BAT, nos lo cuenta, modelos de Life Time Failure, abandonos de clientes, la mezcla de los dos, ¿vale? Y las aplicaciones, fijaros en los colores, ya casi todos son violetas, es prácticamente aplicado. Marketing basado en eventos en tiempo real es nuevo, ¿vale? Porque ya no es una campaña BAT ni siquiera, es una campaña en tiempo real, ahora es, he detectado un cambio en la actitud de mi cliente, lo cual me induce a comunicarle algo de alguna manera, a andar más en social media, web monitoring, analytic commercial planning, que es complicado, es el next best activity, múltiple, captación de clientes, optimización, la optimización es muy importante, el problema de la estimación es relevante para uno a uno, pero cuando hablamos de lo múltiple, entramos en decisiones económicas, y cuando tengo un presupuesto de marketing limitado, está muy bien saber cuál es el cliente más propenso a recibir la oferta, pero estimar a qué clientes tengo que comunicar qué oferta y cuándo, cumpliendo la restricción presupuestaria, es un problema de optimización, es un problema de optimización hablar con los primeros elementos que generaron el Bidata, los RFIDs, los chips, fueron los primeros elementos y además una multiplicación tremenda, ahora creo que van por un céntimo de dólar, entonces es tremendo la cantidad de información de tracking que se puede tener, optimizar toda una cadena de suministro, todo el sistema de transporte, todo el reaprovisionamiento, todo el surtido desde la plataforma a los centros, es un gran problema de optimización, más de uso legal, telemetría en machine to machine, es un poco lo que he contado de los molinos, por ejemplo, las turbinas es complicado, pero cualquier maquinaria complicada que tenga muchas partes, saber cuál es la probabilidad de que entre en rotura antes de que vaya a entrar a rotura supone reducción de costes de mantenimiento, ampliación de la vida residual de la máquina y reducción del downtime de cuánto tiempo no está funcionando la máquina, pero claro, si somos capaces de optimizar un molino no nos debemos de quedar ahí, tenemos que optimizar el siguiente nivel que es el parque de molinos, el parque eólico y el parque eólico entero, es decir, cuando te pasas de viento y entonces si producen todos, te pasas de la producción que puedes tener entonces el gobierno te multa y si no llegas es porque tienes alguno apagado o porque no ha funcionado o porque has tirado el freno de mano, es un problema económico, es un problema de optimización. Servicio a clientes, todo lo que tiene que ver con el customer experience a todos los niveles, riesgo, fraude, el smart meters en utilities, smart meters, los contadores inteligentes es el gran ejemplo de la digitalización de la sociedad, de pasar de una lectura bimensual a lecturas cuartohorarias agregadas cada hora, una compañía eléctrica normal, una de las normales que tenemos en este país de entre 10 y 12 millones de clientes pasará a tener 250 millones de lecturas diarias, entonces, es big, pero además es que nos va a permitir hacer cosas que antes no podíamos hacer, ¿qué hay de nuevo viejo? Pues mira, voy a poder detectar el fraude, voy a poder personalizar mi oferta, no en este país porque el mercado no es dinámico y porque tenemos como sabéis regidas en el mercado eléctrico que impiden que nuestros operadores sean competitivos como pasa en el Reino Unido o Estados Unidos, pero llegará, ¿cuándo llegará? Cuando se desplieguen en el 2018 todos los contadores inteligentes del país, entonces tendrán que hacer tiempo de uso como hace el resto de los países y decir que por la noche la tarifa es más barata y entonces nos harán recomendaciones, entonces desviarán la demanda, entonces no habrá sobrecargas en las redes que están súper tensionadas y tendremos menos apagones, es un gran problema, voy a acabar. Bien, aplicaciones de nuevo cuño, el Smarter Cities que además lo va a contar Víctor Izquierdo que es el director de sistemas de red punteros, en fin, hay un plantel no solamente los profesores que tenemos en esta mesa que es verdaderamente un lujo contar con ellos sino que hay un claustro que tiene decidida experiencia. De todas las charts que iba a presentar, quizás solamente os voy a presentar dos, me permites y con esto concluyo y disculpadme los demás. Una es esta que os da una lectura de que efectivamente el problema del bit data es que no solamente están creciendo los datos de una forma geométrica, es tremendo, o sea, las estimaciones que tenemos, en los últimos años era un zeta byte, estábamos hasta hace poco era un zeta byte, o sea, tenemos el terabyte, luego el petabyte, luego el hexabyte y luego el zeta byte, luego hay otro, el jotabyte, pero bueno, el zeta byte es descomunal. Entonces, todos los datos del mundo en internet, más o menos, están aproximadamente hace un año en 1,5 zeta bytes, ¿no? más o menos. Bueno, pues dentro de unos 5 o 6 años subirán a 35 zeta bytes. Es una bestialidad. El crecimiento es absolutamente increíble. ¿Y por qué? Pues porque el texto apenas ocupa lugar, pero el vídeo y el audio es muy pesado, como sabéis, y ya estamos usando esto. Entonces, el crecimiento es tremendo, tremendo. Y luego, la velocidad también es muy, muy importante, o sea, cada vez se piden decisiones más rápidas y no solamente en los mercados de bolsa, sino en todo lo que sea la operación en general, la detección de eventos en tiempo real y temas de la salud, por ejemplo, es importante, ¿no? Ahí hay una transformación. Y todo esto del Big Data no es una invención de alguien que se le ha ocurrido la gracieta del Big Data, sino porque son fenómenos de la sociedad, una sociedad cada vez más instrumentada, hay que ver cómo nuestros móviles, los tablets se han desplazado realmente a los ordenadores, una sociedad muy interconectada con esos móviles, WhatsApp, todos nos estábamos mandando, ya hacemos un viaje, enseguida nos mandamos una foto, hay un comercio de datos elevado y luego una inteligencia cada vez mayor, es decir, ¿qué está ocurriendo? El preguntarnos esto. Esta estresis ha producido literalmente el Big Data, ¿no? Una reflexión más, esto es el fenómeno actual, la parte de arriba, ¿vale? Que supongo que sabréis que es un décimo más o menos, pues, es lo que vemos de los datos de una compañía, más o menos, ¿no? En realidad lo que decimos es un 20%, porque siempre nos gusta usar pareto, ¿no? ¿no? Es una parte, es una fracción pequeña, son los datos, me da igual, operacionales que decisionales, pero el otro resto es todo lo que no se ve, toda la información proviviente fundamentalmente de todos los medios, blogs, redes sociales, todo lo no estructurado, sensores, datos, máquina, esto es cada vez más descomunal, tal punto, a tal punto que no hay un claro gobierno de todo esto, ¿de acuerdo? Y esto es lo que para mí es Big Data, una paradoja, una frustración, es una frustración, ¿no? Ahí veis los, ah, bueno, los 35 ZBs, bueno, para el 18, ¿no? O sea, que el crecimiento es enorme y lo que digo es que es una gran frustración, porque los datos crecen geométricamente más rápido que nuestra capacidad de procesarlos, es así, incluyendo los mayores appliance que tenemos, auténticas lavadoras, cajas que están llenas de blades, ¿no? De, digamos, máquinas baratas, tipo Intel, procesando en paralelo, ¿no? El esquema anterior del MPP transformado en una caja relativamente barata de un millón de dólares, ¿no? Y luego, bueno, el precio de lista, ¿no? Pero, luego, se queda como más asequible y que solamente sirven para machacar datos, porque tienen eso, tienen una base de datos relacionados y no tienen ninguna estructura intermedia, no tienen índices, no tienen nada que les haga perder el tiempo en reentrenar, refrescar el sistema que era la gran servidumbre de un Data Warehouse, simplemente engullen. Bueno, pues a pesar de eso de esa playa, a pesar del software del Sink Computing, a pesar de las últimas aportaciones en algoritmos de inteligencia artificial, a pesar de la combinación de todo eso, no hay manera de atraparlo y esa brecha, esa brecha entre la capacidad de crecimiento de los datos y la capacidad de procesamiento eso es Big Data para mí. Y termino. Bueno, las cuatro Vs os las sabéis todos así que ni os lo cuento, pero sí que me gustaría contaros esta arquitectura y de verdad que aquí termino. Esta es la nueva arquitectura que estamos manejando, pero fundamentalmente que hay de nuevo viejo, pues la parte de las fuentes tiene fuentes no estructuradas, fuentes que están ocurriendo en tiempo real, ¿no? Y ese es el gran planteamiento, ese es el gran planteamiento. Esta mañana nos contaban un caso muy difícil. Las eléctricas, bueno, como tantos otros operadores, pues tienen sistemas de operación en tiempo real. Ellos tienen uno que se llama SCADA, que a alguno les sonará, y entonces, pues tiene un formato muy complicado y tragarse eso y eso funciona en tiempo real, que es donde está realmente su negocio, es complicado. Bueno, pues ya hay capacidad con estándar para tragarse ese chorreón y hay bases de datos en series temporales preparadas para eso. Esas bases de datos en series temporales que se tragarían el chorreón de una SCADA sería un dato fuente para este sistema analítico. El sistema analítico ahora, este es el viejo Data Warehouse con su playa de Data March para hacer lo que llamamos una analítica en tiempo parado, lo que ha pasado siempre. Pero ahora tenemos algunos buffers anteriores, como este del landing zone que dicen los americanos, yo lo he tenido que traducir como zona de aterrizaje y archivado, no se me ocurre nada mejor, pero es donde de alguna manera hacemos unas especies de operaciones intermedias que antes hacíamos en el Operational Data Store que era la base de datos de preprocesamiento con su staging area, con su planteamiento normalizado, el cargador del Data Warehouse. Bueno, ahora es como más complicado porque resulta que tenemos lenguaje natural, tenemos entidades, tenemos que machear, hay un montón de cosas y además muchas de ellas provienen del mundo real, el mundo real que además trabaja con cosas extrañas como vídeo y audio. Y dices, bueno, ¿y para qué vale el vídeo y audio? Pues te sorprenderías. Cuando entras a una tienda si te reconocen la cara y saben quién eres, como pasa en los aeropuertos, por cierto, a vez que pasamos un sistema de seguridad para saber que no somos terroristas, sabéis que tienen un sistema de macheo. Yo lo he visto en Francia y es espectacular cómo funciona, es con polígonos, con la cara, a una velocidad impresionante y al final, uuuh, pam, machine, es Wolfram, vale, no pasa nada, déjalo pasar, o no, entonces, ese sistema, vale, es simplemente utilizable, y si utilizas, oye, acaba de entrar Wolfram en la tienda, y si acaba de entrar Wolfram en la tienda, y lo último que ha hecho, y lo que está contando, que encima está tal, algunos le están enviando a su móvil una oferta, oye, que si vas al corte inglés, saben que estás en el corte inglés, que te vayas a la sección de no sé qué, y más complicado todavía, más divertido aún, cosas como las telcos, porque las telcos pueden tener un nuevo negocio vendiendo sus datos, porque resulta que cuando tenemos un móvil, no tenemos solo un dispositivo de comunicación, lo que tenemos es un GPS, que en todo momento está diciéndole a la telco mi longitud y mi latitud, así que si me geoposicionan, saben cuatro sociodemográficos, un cierto perfil, estiman un no sé qué de compra, y de alguna manera me clasterizan y me segmentan, resulta que pertenezco a la nube azul, y como me estoy moviendo, la nube azul se mueve conmigo, así que la nube azul, como vaya hacia un determinado sitio, digamos que la telco está mandando la nube azul a tu tienda, entonces puedes cambiar la cartelería, los mensajes, o sea, y de verdad que acabo, el problema es el mismo que el de siempre, son los procesos de negocio los mismos, sigue siendo el mismo marketing, sigue siendo las mismas finanzas, sigue siendo la misma cadena de suministro, de aprovisionamiento, pero ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia es nuestra creatividad al respecto de cambiar esos procesos, entonces la tecnología está ahí, y como pasa en otras cosas de la vida, que parece que la ciencia va más delante que el derecho, por ejemplo, pues aquí está ocurriendo un poco lo mismo, en cuanto a que esta tecnología o técnica, como dice un amigo mío, va por encima de las capacidades de gestión, entonces, como que nos falta gente como vosotros, probablemente, para que con el uso de la tecnología y construyendo un discurso de negocio, no tequi, de negocio, cambie un poco la aproximación a los clientes, al riesgo, al fraude y a la operación, y esa es la ventaja competitiva que tendrán los que se desplacen por este campo del Big Data, esa es la ventaja competitiva, la gente que está aquí y que entre ahora en este curso, que en principio va a ser uno de los primeros de Europa, en el país me parece que es el primero, pues tendrán una ventaja claramente competitiva en este sentido, bueno, ya no robo más, discúlpame Alejandro. Muchas gracias. 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 ¿Se me oye bien para la sesión? Buenas tardes, soy Alejandro Jiménez y como dice ahí, soy básicamente el CTO de MC. Voy a ver si consigo mostrar mis habilidades tecnológicas, ahí está. Bueno, os he preparado una sesión que va a durar unos 20 minutos y que es básicamente un conjunto de reflexiones. Algunas de ellas ya las ha apuntado e incluso las ha contado Wolfram, pero me va a interesar, no las voy a tratar como si fueran verdades absolutas, esto es algo que es importante, voy simplemente a reflexionar con vosotros acerca de por qué toda esta ola tecnológica del Big Data nos parece tan importante y tan interesante. La prensa económica habla de Big Data, la prensa, todo tipo de, voy a decirlo así, de gente tech y está hablando de Big Data, pero fijaos que empieza a llegar a la calle y esto me empieza a interesar enormemente. Ahí hay un chiste porque como se ve muy pequeño os lo cuento yo, dice, los analistas dicen que se genera un exabyte de datos al día, vienen de todas partes, se generan a toda velocidad, Wikipedia dice que esto se llama Big Data, Big Data vive en una nube y ve todo lo que hacemos. Yo no podría hacer una definición más clara de Big Data en tan poco tiempo. Básicamente, si veis ahí están muchos de los conceptos que Wolfram ha tocado y sobre todo me interesa el hecho de que cuando los conceptos llegan al público en general significa que hay ruido detrás de ellos y que hay algo detrás. ¿Es Big Data un concepto de marketing? La primera pregunta. Sí, claro, naturalmente. ¿Es eso malo? No. La gente de marketing tiene muchos defectos pero tiene una habilidad enorme y tiene la habilidad de coger un entorno complejo, una situación que no es sencilla de describir y describirla mediante un concepto. Todos tenemos una idea de que es Cloud Computing, como todos tenemos una idea de Sentiment Analysis o todos tenemos una idea de Big Data. Por lo tanto, el hecho de que sea un concepto de marketing es lo que nos permite entendernos en una conversación sin tener que repetir muchas veces conceptos reiterativos. También se ha citado que en esta década, desde el 2010 hasta el 2020, dice IDC que la información se va a multiplicar por 50 y que vamos a pasar desde 0,9 ZB a 40 ZB. Wolfram decía 35, lo apuntaba a 2018. Si os fijáis, la cifra machea prácticamente perfectamente. Me interesa también enormemente por otro punto. Dice, en esta curva de crecimiento podíamos hacer como en el metro y decir, vemos cómo crece todo esto pero usted se encuentra aquí. Lo cual quiere decir que toda esta nube, todo este tsunami de datos está viniendo. Este tsunami es el resultado de las cosas que también ha apuntado Wolfram. Somos personas digitales, nos divertimos de forma digital, intercambiamos información de forma digital. Todo lo que hacemos es básicamente digital. Y esta ola va a seguir, por lo tanto, creciendo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora cambiamos el paradigma y empezamos a hablar de Big Data? Fundamentalmente por las cosas que dice ahí. Primero, por la enorme cantidad de fuentes disponibles de datos. Se han mencionado las redes sociales. Las redes sociales son algo relativamente nuevo. Y de lo que extraer valor de ello está todavía no suficientemente ensayado. Podemos hablar del fenómeno del Internet de las cosas. Las máquinas, a que hablan con máquinas, van a generar en 2016 el 40% de la información que se genera en el mundo. Por lo tanto, vamos a tener un área de actuación que al menos se está potenciando de una manera enorme en los próximos años. Lo segundo es que el coste de recursos baja dramáticamente. Los que vendemos hardware y esas cosas sabemos perfectamente que el coste por volumen, el coste al peso, es algo que cae año tras año y lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que estas caídas en los precios, esta popularización, lo voy a decir así, de la tecnología, se acelera en los últimos años y se va a seguir acelerando. Incluso hay algunas de las palabras que hemos citado anteriormente, tácticas o estrategias como cloud computing, que me ayudan a hacer cosas que antes no podía. Puedo contratar fuera de mi casa una serie de recursos por un tiempo limitado. Esto es un modelo económico que me va a permitir hacer cosas que antes eran inviables, imposibles o que no eran rentables. Me va a permitir además, esos recursos, me van a permitir hacer cosas como federar recursos que tengo en mi casa, cosas que vienen de mis sistemas, de donde soy, voy a decirlo así, muy consistente o muy competente tratándolos, con cosas que vienen de fuera y que son información pública, que viene de administraciones transparentes, que viene de institutos de meteorología, que viene de mapas, que viene no sé de dónde. Pero voy a poder hacer, por lo tanto, cosas nuevas. Esto me interesa mucho, estas federaciones de cosas públicas y privadas me interesan, porque una de las enormes discusiones de Big Data es dónde va a estar el Big Data. Si me interesa tratar información meteorológica porque es relevante para mi negocio turístico, me voy a bajar toda la información del Instituto de Meteorología o la voy a utilizar allí, o alguien me la va a vender. Por lo tanto, toda esta utilización o este uso de recursos, económicamente, resulta por lo menos novedoso e interesante. Nuevos algoritmos y herramientas. Tengo aquí una pequeña disensión con Wolfram. Yo creo que, efectivamente, los que vendemos tecnología hemos entendido que no podemos hacer la tecnología tan grande como grande es la información. Pero esto ya ha pasado otras veces y entonces lo que hacemos es que nos volvemos listos e intentamos hacer las cosas de una manera distinta. Vais a oír conceptos, no los quiero desarrollar hoy aquí, pero como escalabilidad lineal. Son muy sencillos. Cuando yo ayudo a alguien en el metro, veo a una anciana, le ayudo a subir su bolsa, me hace falta nada. Soy más fuerte que ella. Pero llega un momento en que los baúles son tan pesados que necesito muchas fuerzas en paralelo. Y esto es lo que se está desarrollando. Esos nuevos algoritmos, esas nuevas herramientas son masivamente paralelos. Yo quiero que penséis en una experiencia del día a día. Tengo clientes que hacen consultas a sus data warehouse y tardan, yo qué sé, horas en obtener una respuesta. Esto es una experiencia de la vida diaria. Sin embargo, cualquiera de nosotros puede hacer una pregunta, la más compleja que se os ocurra, a Google y tiene una respuesta en un segundo y medio. No voy a hablar de la calidad de la analítica, puesto que no es una herramienta analítica. Quiero hablar de la masividad del proceso. Estoy investigando toda la información, básicamente toda la información que se encuentra en internet y la tengo en mi mano en un segundo y medio. Hay formas distintas, hay tecnologías distintas, hay maneras distintas de hacer las cosas. Y todos querríamos llevar este tipo de agilidad, no el tipo de resultado, pero sí el tipo de agilidad, a los fenómenos de inteligencia de negocio que manejamos en nuestras empresas. Si me puedes dar la respuesta en segundo y medio, ¿para qué me vale dentro de tres días? ¿De qué me vale saber dónde estabas hace dos horas? Me vale saber dónde estás ahora mismo. Wolfgang ha citado algunos de los casos muy unidos a movilidad. ¿Cuál es la diferencia entre ser capaz de responder algo en tiempo real o no serlo? La diferencia es, fijaos en un servicio cualquiera. Yo voy por la calle y recibo en mi móvil un servicio que me dice, recuerde que con su tarjeta oro de Iberia usted puede utilizar el FastTrack. Eso es spam. Lo detesto, no me gusta, no tiene ningún valor. Ese mismo, exactamente ese mismo SMS me llega cuando pongo un pie en el aeropuerto. Eso es un servicio. Por lo tanto, hacer las cosas rápido, hacerlas bien, va a ser muy relevante. También, porque ahora hay motivación para competir. Siempre la ha habido, siempre la va a haber. Yo creo que ahora más que nunca. Una cosa acerca de las analíticas de Big Data. Voy a intentar encontrar un valor nuevo en la información de la que ya tengo, en la información de mis datos corporativos. Voy a intentar añadir valor añadiendo datos externos. Datos que pueden venir de la calle, que pueden venir de mapas. Las aseguradoras hacen muchas cosas cogiendo información tuya, personal y cruzándola con información de los mapas para saber cuán peligrosa es tu área o cuán peligroso es cosas que haces. Eso me va a permitir optimizar negocios existentes, pero también me va a permitir crear negocios nuevos. Esta es quizá mi transparencia favorita, porque yo creo que estamos en la era de la información. Esto es así. El nuevo valor, el nuevo petróleo es la información. Y yo sí que creo que estamos ante una cierta revolución en cuanto al uso de la información muy similar a lo que sucedió con la revolución industrial. La revolución industrial coge una materia prima, cualesquiera, le añado un valor añadido, un proceso y acabo teniendo una cosa distinta, un textil o cualquier otra cosa, un metal. Aquí básicamente el proceso es muy similar. Voy a coger materia prima, materia cruda, muy cruda en este caso, la voy a tratar masivamente y voy a encontrar un valor distinto. Voy a encontrar un producto final que no es el producto original. Es un producto diferente. Tres reflexiones bastante rápidas acerca de qué entendemos o qué creemos que es Big Data. La primera es que no es lo que parece. Ojo con estas cosas, no convienen los fanatismos. Cada uno de nosotros tiene una idea, seguramente algunos coincidiréis, seguramente no en todo. ¿Qué significa que no es lo que parece? Bueno, yo creo que hay un cambio de mentalidad. No es el típico business intelligence, el clásico, no el típico, el clásico business intelligence. Primero, por las fuentes y los datos. Hay muchas, muchas, muchas fuentes. No están dentro de mi casa, donde solían, están también en la calle. Además, una de las cosas más relevantes es que no sé qué fuentes quiero utilizar. Luego voy a hablar un poco del científico de los datos, pero esto es relevante. Una de las características más importantes de una persona o de un grupo de personas que trabaja con Big Data es imaginar qué fuentes de datos todavía no tengo y me gustaría disponer de ellas. Los ejemplos de las compañías de seguros que han empezado a mirar en las redes sociales si tú y yo que hemos tenido un accidente somos amigos o no somos amigos o nos seguimos en Facebook para detectar fraudes. Un ejemplo. El cruce con mapas es otro ejemplo. La otra cosa que me interesa es la forma en que se genera la información. Hemos dicho que es desestructurada, lo cual quiere decir que son fotos, que son vídeos, que son grabaciones de voz. Lo que es nuevo, lo que es bastante nuevo, es que queremos no mirar esos archivos o mirar esa información. Queremos analizarla, queremos hacer analíticas masivas sobre ellas. Esto es, quiero analizar 1.500 grabaciones o 2.000 y saber qué clientes estaban enfadados y quiénes no lo estaban. Quiero reconocer no solamente tu cara en el aeropuerto, sino cuántas veces has pasado en el último mes por el aeropuerto. Y para eso tengo que mirar días y días, meses y meses o años y años de grabaciones o de vídeos o de lo que fuere. Y estas son cosas que estamos empezando a ver. El otro día estaba en una universidad con un grupo de estudios médicos y están empezando a analizar como analíticas puras tomografías. ¿Qué es una tomografía? Al final es una imagen. Están pasando sobre ellas analíticas como las de toda la vida, pero de otra manera. Los ciclos de la información son muy largos. ¿Por qué razón? Fijaos, yo llevo toda mi vida tratando con información. Básicamente con volúmenes de información. Y durante muchos años hemos intentado contener ese crecimiento. La información crece, vamos a archivarla, vamos a tirarla, vamos a quemarla. Hay que aplicarle un ciclo de vida. Dos cosas. Primera, la información se genera, se va a seguir generando a mucha velocidad. Te puedes poner delante de un tren, no lo vas a parar. Esa es la primera cosa que es relevante. Aunque es verdad que tienes métodos de hacer estas cosas de forma más inteligente. Lo segundo es que hay algunas empresas que empiezan a hacer algo que nunca habían hecho. No sé para qué me va a servir esta información, pero es una inversión. Sé que me va a ser útil en el futuro. La voy a empezar a guardar. Se demostrará si eso es acertado o equivocado, si al final le sacamos rendimiento. No hay que estar convencido de nada al principio. Y un último tema que también quiero tratar. Algo que hemos hecho muy típicamente en el business intelligence ha sido, he cogido información como arena de la playa, que era imposible, como muy bien decía Wolfram, imposible de tratar. Lo que he hecho es, la he agrupado en ladrillos mucho más gordos. Y con esos ladrillos más gordos he construido el edificio de mi inteligencia de negocio. Bueno, ahora he descubierto que la arena original me permite dar formas nuevas, formas que seguramente los bloques han perdido detalle. Han perdido detalle. Voy a querer volver a ese detalle. Por lo tanto, la información seguramente la voy a guardar originariamente sin tratar, sin almacenar de la forma más cruda posible. Muy interesante. Esto es investigación y desarrollo. Se parece mucho a la investigación y desarrollo. En business intelligence siempre han sido importantes las respuestas. Te hago una pregunta y tú me respondes. ¿Cuántas personas se dieron de al taller mayores de 25 años? Y tengo la respuesta. Aquí lo que es más interesante son las preguntas. No las sabemos. No las sabemos. Algo que es muy importante en Big Data es que la información, a veces sí sabemos las preguntas, a veces no. La correlación masiva de información me proporciona de repente respuestas donde yo no había hecho una pregunta. Si miráis algunas de las cosas que están empezándose a hacer por parte de la gente que investiga con genética y cosas estas, es precisamente esto. Correlo, 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 porque quiero ver si al correlar algún tipo de información me proporciona una respuesta a una pregunta que no he hecho. Y esto es muy importante. Métodos iterativos, permanentemente iterativos. No conozco la pregunta y ya estoy preguntando la respuesta. Correlación versus causalidad. Y algo que Wolfram ha dicho muy bien, predictivo. Algo que también cambia. Me interesa poco lo que pasó el año pasado, por qué fallamos en las ventas, o me interesa mucho más lo que va a pasar este año, o lo que va a pasar el año que viene, o lo que va a pasar más adelante. Por lo tanto, el ser predictivo, el ser capaz de conocer de antemano lo que va a suceder, me proporciona una ventaja competitiva sin precedentes. Reflexión número dos. Se necesitan perfiles nuevos. Tal como hemos conocido, esto es una encuesta, no me voy a parar mucho en la encuesta, solamente voy a sacar un par de datos de ello, pero tal como hemos conocido, voy a decirlo así, el mundo del negocio, del business intelligence, y de las bases de datos voy a subir de arriba a abajo, era de la siguiente manera, por lo menos en mi experiencia hay otras. Hay una persona que lleva línea de negocio, cuando digo línea de negocio, puede ser marketing, puede ser el CEO, me da un poco igual en este punto. Hay debajo de él alguien que gestiona business intelligence, le suministra información, hay un muro de piedra, un muro de piedra, y hay un gestor de base de datos ahí abajo. Esto se va a romper, esto se va a romper porque los equipos de ciencia de los datos, y me voy a detener un poco en explicar lo que entiendo por ciencia de los datos, necesitan de la colaboración de todo ello. Uno de los perfiles nuevos que aparece, aquí veis una encuesta acerca de científicos de los datos, solamente me interesa un par de cosas, la primera es que, al preguntarle a las empresas americanas, oiga, ¿usted ha empezado a hacer algo con Big Data?, ¿por qué no ha empezado?, o ¿qué obstáculos tiene? La respuesta es siempre, me faltan perfiles. El 32% es, me faltan perfiles. Cuando hablamos de un científico de los datos, el puesto de moda, o la posición de moda, en todo esto del Big Data, es básicamente, hablamos de una virgen milagrera, que es alguien que tiene un profundo conocimiento, profundo conocimiento matemático o algorítmico, profundo conocimiento, que es además capaz de entender el negocio, a qué se dedica el negocio, porque si no, puede ser muy buena la algorítmica, si no sé qué es lo que busco. Tiene que ser una persona intuitiva, y cuando digo intuitiva, tiene que ser capaz de intentar entender qué informaciones no tiene, y pueden ser relevantes para el negocio, y eso puede venir de la calle, puede venir del periódico, no sabemos de dónde viene esa información, y tiene que tener una capacidad que a menudo los que nos tenemos por medio TX despreciamos, y es la capacidad de expresarse. Si yo no soy capaz de expresarte los resultados de lo que he encontrado en todo ese mare magnum de información, ¿cómo puede ser que influya sobre el negocio que tengo encima? Es totalmente imposible. He encontrado informaciones muy interesantes. ¿Cómo te las explico? Es una cosa... Tienes que ser capaz de transmitir hacia negocio cuál es el valor de lo que has encontrado. Cuando digo transmitir hacia arriba, significa no solamente que la persona se exprese bien, significa que sea capaz de imaginar qué aplicaciones que van a rodar en un iPad, o en qué gráfico en un papel, es capaz de convencer a un ejecutivo con datos, que no con suposiciones, de que esto que se está haciendo, esta conclusión es rentable, ese negocio va a ser rentable. Un último tema antes de olvidarme. He hablado del científico de los datos. Honestamente yo creo más en los equipos de ciencia de los datos. Seguramente lo que va a suceder es que ese muro de piedra va a romperse y vamos a ver traficar la información o incluso formar conjuntos de personas que trabajan con conjuntos de datos, incluyendo una persona de marketing, con una persona científica de los datos, con alguien que gestiona una base de datos y que no te dice, esto no puede hacerse, sino que tiene que poner a tus medios o a tu disposición los medios que hagan falta para dar respuesta. Y hay muchos niveles que considerar. En este mundo de la información, algunos de estos temas los ha tocado Wolfa muy bien, es, hay fuentes de los datos, los fuentes de los datos muchas veces son de mis sistemas, muchas veces vienen de máquinas, que a veces he considerado irrelevantes, del rastro que dejamos por internet, de otras fuentes externas que no sé. ¿Tengo que estar seguro de la calidad de los datos o de la veracidad de los datos que estoy utilizando? Si estoy trabajando con una montaña de datos, si es una montaña de basura, garbage in, garbage out, no voy a sacar nada de allí. Por lo tanto es importante garantizar que los datos tienen calidad, etc. Es importante definir cuánto tiempo voy a querer tenerlos, etc. Es importante saber que tengo que analizarlos y que tengo que analizarlos, y esto es esencial en Big Data, sean estructurados o sean desestructurados. En los datos estructurados es más business as usual, en los datos desestructurados muchas cosas cambian. Algunas de ellas como la extracción, la transformación o la carga, esos procesos que tradicionalmente las ETL que se han llevado los business intelligence cambian radicalmente. se transforman. Las analíticas, ya lo hemos dicho, fundamentalmente predictivas, y luego los equipos que van a hacer uso de esta información y cómo la van a consumir. No creo mucho en la persona techie que va a explicarle a la dirección, va a haber aplicaciones que permitan trabajar con Big Data en un iPad sin saber que lo que tienes debajo es 40 zettabytes de datos o lo que sea. Por lo tanto el consumo será, o la forma en la que lo presentamos, muy relevante en todo esto. Un par de disquisiciones, me quedan un par de transparencias. La primera es la evolución. Es los que llevamos siguiendo este tema desde el principio porque lo consideramos, aparte de muy interesante, aparte de enormemente productivo, divertido, porque es un tema muy divertido, hemos observado cómo este mundo va cambiando. Este es un mundo que ha nacido fundamentalmente de software libre, de Hadoop. Yo vendo hardware, yo vendo software. Todo lo que vais a ver aquí veréis que es otra cosa, de Hadoop. Todo este mundo se ha desarrollado muy deprisa, fundamentalmente. Digo Hadoop, hay otra serie de tecnologías alrededor, me gusta Hadoop fundamentalmente porque es muy popular. Pero ha sido fundamentalmente desarrollada por gente que vive alrededor de la ciencia, profesores de universidad, arquitectos de aplicaciones, como dice, visionarios, techies, personas en laboratorios y garajes, etcétera. Se ha caracterizado por el código abierto, muchísimo, el código abierto ha sido algo que verdaderamente ha desarrollado este mundo mucho. Y, como dice ahí, universidades, investigadores, etcétera, etcétera. Lo que está sucediendo es que esto está cambiando muy deprisa, enormemente deprisa. Empieza a tener mucho que ver la gente de TI, la gente de TI empieza a interesarse de forma importante por este tipo de área, más aún la gente de negocio. Aquellos que trabajamos, no sé dónde trabajáis, aquellos que trabajamos en tecnologías de información, yo trabajo en tecnologías de información, estamos muy acostumbrados a liderar cambios, nos gustan los cambios. Y en este no lo lideramos, lo sufrimos. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo hablo de una... Ahora mismo hay dos transformaciones, hemos dicho, hay cuatro modas tecnológicas, ser móvil, ser social, cloud computing y big data. Cuando yo comparo las dos en las que estoy más metido, cloud computing y big data, son totalmente distintas. En cloud computing, yo me estoy transformando a mí mismo. Yo tengo un negocio, que es poner a disposición de mis usuarios un montón de tecnología. Y lo que hago es que la estoy transformando para hacerla más sencilla de consumir. Si yo trabajo en una empresa, en un banco, en una eléctrica, y le digo a mi jefe que estoy haciendo esto, me va a preguntar cuánto mejor va a ser el servicio, punto, y cuánto menor va a ser el coste, nada más. Es lo que siempre he hecho transformado. Big data es otra cosa. Big data, los que están interesados, son las líneas de negocio. ¿Cuánto fraude tengo? ¿Cómo puedo combatir el fraude? ¿Cómo puedo optimizar una infraestructura tan compleja como la de una telco, que se compone de millones de antenas? ¿Cómo puedo evitar que alguien simplemente me robe o me robe energía o me robe cualquier otra cosa? E incluso generar nuevos modelos de negocio. Decía Wolfana antes que una de las cosas, las telcos están metidas, por ejemplo, en unos negocios que cada vez son de menos margen y están empezando a ver en Big data un enorme potencial para vender tratados o no tratados, ya veremos cómo, aquellos datos que están en su poder y que te definen mucho. Saben por dónde te mueves, saben cuánto ganas en función del teléfono que tienes, lo que pagas de comunicaciones, saben qué países visitas, saben muchas cosas de ti. Por lo tanto, esas cosas vamos a verlas evolucionar más y más. Junto con ello, por cierto, que no lo he dicho y me interesa, cada vez vamos a ver más petición de soporte. La cosa va a ser menos tequi, menos divertida y va a ser más un negocio así usual. Un último tema, ha citado también antes Wolfan el gran hermano y también me interesa ese tema, me interesa enormemente. Es verdad que esta es una tecnología que tiene riesgos y uno de los riesgos que tiene es convertirse en un gran hermano. También es verdad que Internet está llena de riesgos y todos la tenemos en casa. Son mucho mayores, muchísimo mayores los beneficios que los perjuicios para el negocio, para la salud, para cualquier cosa. Fijaos, los médicos empiezan a hablar en todo esto de Big Data no de curar la enfermedad sino de mantener la salud. Hay una serie de cosas que ya sabemos, sabemos que a las personas de 90 años les sube el azúcar o les dan, hay cosas que se pueden prevenir. Me interesa esto, es una web, es una web de algo que básicamente es un libro de fotografías, os lo digo, pero me interesa porque se ve el impacto social, el impacto humano que tiene todo esto. Os digo, tiene un impacto social importante. En esta página web podéis encontrar cosas como ciegos que recuperan la vista sin operaciones y sin medicinas, exclusivamente a costa de Big Data, o podemos encontrar como a veces lo que la lógica nos dice que pase que es el caso de los taxistas que he puesto ahí, algo que estás convencido, os lo voy a contar porque es divertido. Afirmación, cuando llueve no hay manera de coger un taxi en Singapur. Lo que te dice la lógica es la gente coge muchos taxis cuando llueve en Singapur. Pues por un accidente haciendo un estudio con GPS en Singapur se descubrió que eso no era verdad. Cuando llueve lo que sucede es que había una ley en Singapur que la han quitado que hacía que cada vez que tienes un pequeño accidente un roce con otro coche te tienen entretenido la policía como dos horas tienes que pagar unos dólares que son mil dólares de fianza es un problemón. Lo que sucedía en Singapur es que cuando empezaba a llover los taxistas se paraban y se iban a comer a casa. Con lo cual lo que te dice la lógica y lo que te dicen los datos no siempre es lo mismo. Y nada más es todo lo que os quería contar en este tiempo. Gracias. ¿Te ha gustado? ¿Se me oye? Buenas tardes a todos soy Pedro López soy director de tecnología del área de tecnología en Everest y la verdad es que después de Wolfram y de Alejandro muchos ejemplos se van a repetir. Dentro del área de tecnología nuestra misión principal es la innovación y dentro de la innovación hoy en día pues sin duda está el Big Data hoy precisamente está mirando datos de cómo había crecido el número de búsquedas del término Big Data en Google y la curva desde hace un año hasta fecha es exponencial. Realmente como decía Alejandro hay mucho marketing alrededor de alrededor de estas dos palabras pero también hay mucha realidad que ellos la han comentado que es el crecimiento exponencial de los datos y por otra parte una creencia de que realmente podemos ser capaces de aprender toda esa información y utilizarla en tiempo real. Voy a hablaros un poco de social intelligence hace un par de meses algunos supongo que lo habréis visto en los periódicos salió un único tuit que decía que había habido dos explosiones en la Casa Blanca y que Obama estaba herido inmediatamente el Dow Jones bajó un 1% o sea 150 puntos de inmediato es un ejemplo muy simple era una web que había sido hackeada en el tweet había sido hackeado de Associated Press pero es una idea del impacto que las redes sociales tienen hoy en las decisiones de negocio que ya están tomando las empresas en ese sentido ¿cómo definimos social intelligence? social intelligence no es colarse en las fiestas en las que no estás invitado sin que nadie se dé cuenta sino que es la utilización de los datos sociales para la toma de decisiones de negocio la creación de ventajas competitivas o la creación de nuevos productos y servicios a partir de esos datos cuando hablamos de datos sociales lo primero que nos viene a la cabeza son las redes sociales y realmente hay una ingente cantidad de datos que está detrás de todo ese crecimiento de la información de unos años a esta parte parecía que estábamos esperando todos a que llegaran las redes sociales para empezar a hacer pública nuestra vida a través de quiénes son nuestros amigos quiénes son nuestros colegas de trabajo qué es lo que me gusta en qué sitios como en dónde voy de vacaciones cuáles son mis fotos cuáles son mis vídeos ahora mismo toda esa información está a disposición de todo el mundo y yo anticipo que en 10 años habrá empresas que te harán una biografía personalizada simplemente a través de tu perfil público en las redes sociales eso es parte de la información de hecho nosotros estamos trabajando con las empresas en que ellos socialicen sus procesos a través de esa información en dos ámbitos principales por una parte como un canal como un nuevo canal de relación con los clientes sus clientes están en esas redes sociales y esperan relacionarse con las empresas a través de esas redes sociales y por otra parte para a través de esa información tomar decisiones de negocio pero no es el único dato que nosotros consideramos dentro del ámbito de social intelligence también consideramos los datos como vosotros habéis comentado que vienen de los dispositivos móviles hay gran cantidad de información es más a través del dispositivo móvil sabemos dónde estamos sabemos a lo que nos conectamos sabemos con quién llamamos si con quién nos comunicamos a través de qué medio qué aplicaciones consumimos hay mucha información que se puede utilizar también para esa toma de decisiones de negocio también otros datos que hay en los sistemas empresariales ligados a datos personales o datos de comportamiento que hay en sistemas empresariales y que a lo mejor hasta ahora no se estaban explotando y también como ellos han comentado lo que es machine to machine hace poco bueno el año pasado lo que son los dispositivos machine to machine de comunicación superaron ya lo que son los los típicos pinchos 3G que tenemos en las que tenemos en los para conectarnos con los ordenadores cuando estamos on the road esta información que es una información principalmente para que esas máquinas se comuniquen con sistemas servidores pero también da una idea del comportamiento de las personas que utilizan esos dispositivos esas máquinas que están dispersas por el mundo en el que nos movemos todos esos datos al final conforman la parte social que nos va a permitir tomar decisiones de negocio que nos va a permitir construir esas decisiones de negocio están teniendo impacto en todos los sectores mis compañeros han comentado algunos ejemplos por ejemplo uno de ellos en el sector de seguros para todo lo que es el análisis de riesgo ya se está empezando a utilizar cruzar datos con redes sociales el ejemplo que han puesto para determinar si cierta persona es amigo tuyo y habéis hecho algún informe juntos en el ámbito de telco es interesante ellos tienen todos los datos de nuestros dispositivos yo creo que todavía no están explotando todo lo que podrían explotar pero ya están trabajando en temas interesantes como puede ser encontrar los usuarios alfa como el macho alfa de la manada a partir de todos los datos de llamadas se identifican entre las relaciones de los distintos clientes cuáles son los usuarios que tienen un mayor valor para la compañía por su capacidad de influencia en el resto de clientes esto se hace analizando un número ingente de llamadas y tiene una repercusión en la atención al cliente en qué promociones le ofreces al cliente en cómo tú valoras a ese cliente en el sector de sector público en el sector público habéis hablado del gran hermano realmente hoy en día todas las agencias de inteligencia policías cuerpos de seguridad están invirtiendo en Big Data porque esa es una información que permite anticipar cosas que van a ocurrir nosotros nos están llegando demandas para monitorizar manifestaciones o monitorizar eventos que van a suceder identificar quiénes son los usuarios perdón las personas que son las que están influenciando esas manifestaciones o qué relaciones hay entre ellas clasterizar esos grupos de personas identificar colectivos concretos eso ya se está haciendo por las agencias de información y necesitan las tecnologías de Big Data para gestionar esa información o también dentro del ámbito de seguridad se están monitorizando tanto fuentes de información casi todas no estructuradas como puede ser los datos de redes sociales como puede ser lo que sale por la televisión lo que sale por los periódicos lo que sale por las radios todo eso se cruza con datos estructurados que hay en las propias bases de datos de seguridad y a partir de ahí se generan alertas cuando se detecta algo que se está siguiendo toda esa información de fuentes heterogéneas que está sucediendo en tiempo real se maneja a la vez dentro de otro sector como puede ser el sector de las utilities también lo habéis comentado con la llegada de lo que son los smart meters que cada 15 segundos se están transmitiendo cuál es el consumo de cada hogar al final se puede influenciar y se puede gestionar mejor lo que es la producción y distribución de energía y estos son solo algunos ejemplos donde se podría utilizar el social intelligence que veremos a lo largo del programa en cómo utilizar mejor estas fuentes de datos y qué aplicaciones prácticas está teniendo gracias bueno pues con estas intervenciones queríamos dar paso a un coloquio en el que nos expresarais vuestras inquietudes cuestiones o cualquier comentario que que os parezca plantear van a pasar el micrófono el micrófono pero parece una pesa tengo tengo dos preguntas una muy práctica cómo pueden beneficiarse las pymes de todos estos nuevos instrumentos herramientas conceptos modelos etcétera ayer hubo un congreso de PYME y era uno de los temas recurrentes esto está muy bien para grandes empresas pero qué hay de lo nuestro y la otra pregunta es más filosófica y es Minority Report ya no es ciencia ficción no plantea esto algunos problemas de otro tipo por ejemplo limitación de acceso a determinados servicios seguros etcétera en función de hechos pasados y predicción de cosas que pudieran suceder en el futuro voy a intentar contestar a las dos la primera de las pymes me alegra que me hagas me alegra mucho que me hagas esta pregunta yo soy un firme convencido de que las grandes empresas van a utilizar Big Data las pymes también y nosotros como ciudadanos también voy a poner un simple ejemplo supongamos que tú quieres poner un bar algo tan pyme como un bar y quiero saber me cuesta lo mismo un alquiler en la Puerta del Sol que en la calle Mayor cuál de los dos sitios es más rentable alguien va a venderme la forma lo que es importante aquí es cómo los voy a consumir esos datos Big Data alguien va a venderme el tráfico de personas y seguramente me va a vender ese tráfico de personas segregado por sexos comportamientos edades e incluso poder económico por lo tanto si me cuesta lo mismo el alquiler aquí y allá voy a poder decidir alguien me va a vender este dato al menos pretratado para que yo pueda decidir si aquí pasan mil personas de mi cliente objetivo y aquí pasan cinco voy al primer lugar por el mismo coste lo que quiero decir la parte que es relevante aquí no es un poco el ejemplo que he puesto sino el consumo yo creo que todos nosotros vamos a ser consumidores de Big Data en distintos niveles y para la pyme es una oportunidad lo que no creo es que la pyme tenga en su casa un bote de datos monumental sino que seguramente lo que hará será comprar analíticas a esa service o seguramente lo que hará será que otras compañías le van a ofrecer estos datos triturados hay una experiencia muy valiosa que es en Inglaterra con todo esto de los gobiernos transparentes han puesto de repente cientos de miles de millones de informaciones a disposición de cualquier ciudadano y lo que ha resultado muy interesante es que siempre hay alguien muy listo que ha dicho esto es para mí una oportunidad ha empezado a hacer allí tratamientos de información y decir anda esto igual le interesaba a los médicos anda esto igual le interesa a un abogado anda esto y está haciendo este tipo de venta de información por lo tanto eso es relevante un tema el otro tema es en cuanto a la seguridad o a los riesgos yo ya he apuntado que esto tiene riesgos como los tiene internet pero los beneficios son 99 los riesgos son 1 yo creo dos cosas primero que la ley siempre va un poco por detrás en riesgos de lo que va a la tecnología y que quizá las leyes orgánicas de protección de datos y todo esto protege muy bien datos sueltos quizá no han contemplado todavía esta problemática de cojo un dato que es legal lo cruzo con otro dato que es legal y me aparece una información acerca de ti que igual es muy personal bueno todo llegará estoy completamente convencido de que todo llegará lo que sí que es verdad es que una telco no puede vender tus datos a día de hoy diciendo este señor se pasea por la Gran Vía a las 3 de la mañana otra cosa es que se vendan agregados y blanqueados que esto puede pasar sobre el tema de las pymes yo lo que añadiría es que evidentemente las pymes como decía Alejandro no van a tener ahí un enorme big data para estos datos pero sí que es cierto que en este campo hay mucho terreno para el emprendimiento porque es un campo virgen donde hay mucho terreno para la creatividad y donde las tecnologías para empezar son baratas en algunos casos gratuitas y están ahí disponibles tanto lo que es el software de base de la mayoría de las soluciones tanto open source como comerciales es un software open source que ya he comentado que es Hadoop como ya hay varias hay distintas soluciones as a service disponibles de proveedores como Google o el propio Amazon Web Service que permiten utilizar estas tecnologías en modo pago por uso empezando tan pequeño como necesites y llegando hasta la escalabilidad que necesite tu negocio o tu idea bueno Rafa como siempre nos pones en un aprieto con estas preguntas tan buenas que haces ¿no? yo lo de PyME te respondería con Smarter PyME es decir la verdad sabes lo que cuesta una caja de sensores las venden hay una compañía está en internet ahora no recuerdo no recuerdo el nombre no me viene pero son muy baratas son muy baratas entonces los sensores uno de los proyectos que van a presentar mañana los alumnos que la verdad que me ha gustado mucho se llamaba B2B pero en vez de Business to Business era Bar to Business y entonces le ponían sensores a los chorros de la cerveza para saber patrones de consumo luego naturalmente se beneficiaba el ecosistema entero no solamente el del bar sino todos estos o sea que un poco la respuesta está en la línea de si el negocio permite sensorizarlo los sensores son bastante baratos bastante baratos os animo a ir a una web y ver lo que cuesta o sea me parece que eran una caja de sensor que se instala en cualquier este pues unos 100 dólares o algo así o sea son componentes baratos si tengo el sensor tengo el dato para múltiples problemas entonces la cuestión es ¿y qué puedo hacer con ello? bien esta es la cuestión una pyme que por definición no tendrá millones de clientes pues tampoco creo que esté interesada en el volumen como muy bien han apuntado mis colegas tampoco creo que esté interesada en el tiempo real no creo que satisfaga ningún caso de negocio sin embargo sensorizar determinados problemas para obtener determinada información de contexto de lo que hace la gente puede que mejore su percepción del consumo de lo que están haciendo sus clientes también a lo mejor le puede ayudar a evitar algunos problemas de robos últimamente me planteaban un caso complejo pero que es soluble y era para una gran compañía textil que tiene tiendas por doquier entonces ese mismo problema puede aplicarse a cualquier tienda y es oye que se conchaban que llega el cliente y que es amiguete del de la caja y es que le pasa tres o cuatro veces el descuento entonces ahí hay formas de controlarlo con el vídeo puede que el vídeo parezca muy caro pero tampoco es muy caro porque resulta que el vídeo la toma de señal por una cámara no es costoso y el rastreo tampoco es excesivamente costoso porque el software de matcheo pues tampoco es excesivamente costoso siendo no excesivamente costoso algo entre 50 y 100 cas entonces ¿cuántas tiendas tiene tu pyme? en términos generales yo diría si el problema resuelve un business case existe la capacidad de sensorizar algo una máquina o un comportamiento tendremos unos nuevos datos estructurados semiestructurados o nada estructurados en función de las señales que se transmitan si eso es tratable podremos obtener un beneficio de qué están haciendo cuando están aquí siendo eso tienda siendo eso lo que sea si a partir de ahí no me interesa el individuo sino el colectivo por hábitos de consumo pues puedo perfeccionar a lo mejor la selección de productos el pricing alguna mejora de ese planteamiento las bases de datos para ese problema no deberían de ser diferentes ni muy caras la tecnología no debería ser muy caras o sea mi primera lectura aquí es smarter pyme y no over engineering no sobre ingenierizar hacerlo muy complicado no mal gastar dinero en tecnología no necesaria no veo el problema del tiempo real no veo el problema del volumen a lo mejor puede que cargue con vídeo con audio el audio no lo veo todavía ni en las grandes empresas todavía no entienden bien ni el 60% de lo que hablan de la voz o sea eso está todavía en progreso si tiene sentido eso para regular el sistema para entender mejor al cliente para saber cuando abrir para ¿sabes? decisiones si lo vería y no vería muy caro eso y si se le puede trabajar a una pyme si lo ve en una pyme la segunda pregunta es más filosófica y más difícil yo creo que es ineluctable como algunas cosas están pasando últimamente que dejamos de fumar ya veremos los toros bueno el tema del Big Brother es una un trade-off entre la seguridad ¿no? y la libertad y entonces en este sentido me temo que la sociedad cada vez está cediendo más información para tener una mejor seguridad seguridad de estar protegidos de que los conozcan mejor de que les lleven mejor al final hasta nos conducirán el coche lo mismo el Minority Report pero me temo que es un fenómeno o sea es inevitable yo estoy viendo tecnología de reconocimiento de muchas cosas y entonces ya no solamente que nos reconozcan como personas y que nos hablen o sea es que el último cacharro que viste es que te reconocían y te ponían mensajes para ti con tu nombre ¿no? por la tienda con un proyector de luz poniéndote un mensaje por donde ibas andando con una oferta y con una flecha diciendo y aquí está el jersey entonces que además está rebajado y no sé qué entonces eso me temo que irá más y será creciente ahora eso es una cosa a la que los individuos se tienen que prestar ¿no? eso la ley no se ha de guardecer es diferente Europa de Estados Unidos en ese sentido al final un buen data miner da dos iteraciones más para capturar lo que hacían los clientes comparado con un americano que compraba directamente la información ¿no? porque estaba en el mercado pero un buen data miner aproximaba también bastante bien ahora la cuestión es que verdaderamente si estamos dispuestos a aceptar el juego y cedemos esa información a partir de ahí entramos en el juego es como los famosos cuando dicen ah yo no quería ¿no? es que empezaste ¿no? dejándote ver entonces si tú entras en una red social te puedo asegurar que esa marca digital es indeleble habrá a lo mejor luego servicios que se la carguen y tal pero tú estás dejando una huella y yo estoy viendo como el seguimiento de esa huella y el unir esa huella a con otros trozos que tengo de ti al final me permite aproximarme a ti y cuando me aproximo a ti llega un momento en que te veo y si te veo te veo así de claro y entonces el planteamiento de libertad y seguridad pues es donde nos debatiremos pero dicho eso lo que no se podrán hacer es cosas ilegales aunque esté en el cloud me preguntaban una vez hace poco una periodista me hicieron una entrevista y me preguntaba oiga que esto está muy mal visto y digo tiene usted razón pero es que es así y sí vale pero es que con lo del cloud ya pero es que el bit data se va a subir al cloud porque lo que muy bien ha expuesto Alejandro porque es una necesidad creciente y flexible que requerirá de esa plataforma y cuando está en un cloud tú no tienes ni idea de dónde está la información entonces lo único que sí sabemos es que la legalidad que regirá sobre esa información es la del país donde está físicamente almacenada esa información eso tú lo puedes saber eso tú lo puedes saber es decir si tú estás teniendo unas transacciones con un determinado operador tú puedes saber dónde está su matriz y dónde está su información a partir de ahí el uso que se puede hacer de esa información es el que tiene ese país en otras palabras más prácticas hace poco hice una prueba de concepto para un gran banco español global y lo cierto es que la gran condición de frenada era la firma de un acuerdo de confidencialidad por el tratamiento de la información personal de los clientes lo de las famosas quejas al final dicen las mayores salvajadas y muchos se autodenominan entonces esa información bajo ningún concepto puede pasar de ninguna manera al landing zone a la zona de aterrizaje bajo ninguna manera de ninguna manera o sea tú tienes todas las transacciones pero eso ya lo hacíamos antes entonces la cuestión es que se cumpla la ley si no se cumple la ley es ilegal y entonces debe haber una auditoría y alguien debe de pagar por ello pero todo lo demás lamentablemente yo creo que que se irá a mucho más a mucho más prefiero quedarme con la parte positiva de Alejandro que la parte negativa ¿Tienes alguna cuestión más? ¿Algún comentario? Bueno pues ha sido un placer si tenéis interés en el programa que os demos detalle el claustro que está aquí en la mesa encantados os damos más detalles sobre el programa y animaros a que os presentéis como alumnos al mismo muchas gracias gracias gracias